Hola mis amores lindos, hoy vamos a trabajar la clase número 13 del curso Comunicación y Lenguaje y hoy trabajaremos la última compuesta, así que le pido que presten mucha atención y trabajaremos con la consonante D y con la consonante R y en esta imagen podemos observar a un dragón, dragón Esta imagen se escribe con la D y la R Hoy trabajaremos con nuestra consonante D y con nuestra consonante R ¿Cuál es el sonido de la D? ¿Alguien lo sabe? Muy bien, es... ¿Y cuál es el sonido de la R? Es... Es un sonido suave Si unimos los dos sonidos, ¿qué sonido forma? ¿Alguien lo sabe? Muy bien, forma el sonido de... Y hoy les traigo una imagen ¿Y alguien de ustedes sabe qué es esto? Muy bien, es un cuadro Y algunas personas utilizan los cuadros para colgarlos en las paredes, ¿verdad? Entonces aquí dice cuadro Y esta imagen lleva nuestra compuesta DUR Vamos a hacer la DUR mayúscula en letra script Vea cómo se hace Recuerde que las mayúsculas ocupan todo el reglón Son grandes DUR mayúscula en letra script Vamos con la minúscula DUR minúscula en letra script Ahora vamos a trabajar en letra cursiva DUR mayúscula en letra cursiva Y la minúscula Vean cómo se hace Un palito Y luego la R va tomada de la mano de la D Y ahí dice DUR DUR minúscula en letra cursiva Ahora vamos a ver algunas imágenes Que lleva nuestra compuesta DUR Niños, ¿ustedes saben si los dragones existen? No, no existen Es que anoche soñé que un dragón me devoraba Y tengo mucho miedo Klin, no te preocupes Los dragones no existen en la vida real Solo en los cuentos DUR Dragón DUR Padre Padre Ladrillo 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 Cuadro 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 Madrugar Madrugar Drácula 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 Madre 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 Madre